¡A ver si se acuerdan, pequeños inútiles! ¡Gladiadores! Va de nuevo, porque los agarré medio atarugados. ¡Gladiadores! ¡Ay, qué bárbaros, qué bien les ha hecho! ¡Wow, wow, siguen liderando aquí desde atrás! Ok, Géminis, ¿cómo te gustan los hombres? Mi tipo de hombre es alto, musculoso, inteligente, un hombre maduro, que sepa para dónde va, con buenos principios morales, con educación, ¿qué más? Yo creo que eso es todo, que sea fiel. Ok. ¿Te gustó alguno de nuestros tres galanes? Porque ya viste que puedes tratar de robar y ya se logró robar de este lado. No, no me gusta robar, me gusta siempre lo mío, no me gusta el bajeno. Así que me voy por traficornio. Ok. Mira que yo... Acomódense la faldita, acomódense la faldita, acomódense la faldita. Ok. Mira que yo hubiera creído que todas se iban a lanzar sobre el Capricornio y tardaron en lanzar sobre él. Y hasta creí que te ibas a quedar ahí sentadito, pero bueno, más vale tarde que nunca. Capricornio, todavía te queda Libra. Tú decides si te esperas y te arriesgas a ver qué es lo que quiere Libra, o Géminis es tu corazón. Géminis. A ver mi corazón, espero. Un modo. Gracias. Libra. ¡Fuebra, huebra, huebra! Y tú, ¿qué buscas? Yo busco un hombre guapo, más alto que yo, que sea caballeroso, que sea fiel, muy importante y que sea romántico. Muy bien. Mira, tú aquí ya vas a lo seguro. De este lado, él ya dijo, me espero. Pero casualmente tú es la única que quedas, entonces, pues, se está esperando por ti. O sea, que ahí ya sabes que lo tienes asegurado. Tú le dices que sí y el Capricornio me mira, cae derechito. Pero también puedes tratar de robar de este lado, o sea, que ello no te convenció, bueno, pues, ya viste que se vale. Así que la pregunta de los 84 mil dólares que no te voy a dar, que no vas a ganar, es, ¿quieres tratar de robar? ¿Quieres escoger aquí? ¿Te gustó alguno de los tres? Pues, no me gusta robar. No se preocupen. Entonces, quiere decir que el Capricornio hizo bien en esperarse. El Capricornio es muy guapo y muy cuadrado y todo, pero no, hoy no encontré mi corazón. Muy cuadrado de la cabeza se nos quedó. ¡Aplauso para nuestras parejitas! ¡Para Edward O! Capricornio, siento decirte que el día de hoy te convertiste en un... ¡Locer! Y a usted le recuerdo que se necesita una mirada para gustarte, una hora para enamorarte y una vida para amarte. Eso es 12 Corazones, pásesela bien. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Aplausos! 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 ¡Doce Corazones! ¡Doce Corazones! ¡Aaah! ¡Aaah!